Si usted o algún miembro de su familia cree que ha estado expuesto al virus y tiene síntomas de una enfermedad respiratoria, consulte al médico que le indicará qué hacer. Si es miembro de Kaiser Permanente, llame al teléfono indicado en el reverso de su tarjeta de miembro. Es importante que llame antes de ir personalmente para que le podamos indicar cuáles son los cuidados adecuados y las precauciones que debe tomar para proteger a otros miembros, pacientes y empleados.